Vamos a ver primero el área del hexágono. El hexágono tiene seis lados iguales. Es un polígono de seis lados exactamente iguales. No como este. Ahora un poco mejor. Yo puedo dividir el hexágono en seis triángulos que tienen una propiedad muy curiosa. Esto tiene 360 grados. Si yo divido esto entre seis, ¿cuánto tendrá cada uno de estos ángulos? ¿Cuánto mide este ángulo? 60. Si este mide 60, la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que ser 180. Por tanto, para los otros dos me quedan 120 grados. Pero como estos dos también son iguales, cada uno vale 120 entre 2, 60 grados. Y si los tres ángulos son iguales, es que los tres lados son iguales. Por tanto, esto es un triángulo equilátero. ¿Cómo calculo su área? Pues normalmente me dan el lado L. Vamos a suponer que el lado mide 10 centímetros por poner algo. Si yo sé que este lado mide lo mismo que esto, esto mide L y esto mide L, yo puedo calcular el área de este triángulo dividiéndolo en dos para calcular la altura. Si cojo este triángulo de aquí, la mitad de un triángulo equilátero, sé que esto mide la mitad del lado L partido 2, que esto mide el lado y esto es la altura. Entonces, por Pitágoras, como es un triángulo rectángulo, el lado al cuadrado tiene que ser igual a un cateto que es la altura al cuadrado, más el otro cateto que es la mitad del lado al cuadrado, con números. Voy a despejar antes H cuadrado, sería L cuadrado menos L partido 2 al cuadrado, con números. L mide 10, L partido 2 mide 5 y me falta H. Pues H cuadrado sería 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Por tanto, la altura sería 8,66 centímetros. Y una vez calculada la altura, ya puedo calcular el área del triángulo y el área del hexágono entero. Hay una fórmula para el área de los polígonos regulares, que es perímetro por apotema partido 2. La voy a explicar. Lo que se hace es lo siguiente. Se cogen los triángulos. Muy grande me ha salido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se separan. Esto sería el perímetro de la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El apotema es la altura. Entonces, para calcular el área de esto, lo que hago es el perímetro, sumar todos los lados de fuera, lo multiplico por la altura y lo divido entre 2. Yo lo hago de otra manera. Yo haría que el área es 6 veces el área del triángulo, que es el lado por la altura que es el apotema partido 2. Estas dos fórmulas son iguales. ¿Por qué? Porque el perímetro es 6 veces el lado porque es un hexágono. Pero esta fórmula os la tenéis que saber por si os sale un octógono, un hectágono, un pentágono, perímetro por apotema partido 2. Esa es el área. Entonces, en mi caso sería... El perímetro sería 6 por 10, 60. La apotema mide 8,66. Y me queda que el área es 259,8 centímetros cuadrados. Y esta fase es... La tenéis que hacer siempre. Tengáis un prisma de base hexagonal. O una pirámide de base hexagonal. Da igual. Siempre hay que calcular el área de la base. Entonces, esto lo dejo hecho y nos va a servir... Voy a poner aquí el área, tanto para calcular... El área como el volumen de estas dos figuras. ¿Puedo borrar esto? Una vez hecho esto, que es lo complicado, entre comillas... Si quiero calcular el área de un prisma de base hexagonal, lo desarrollo... Sería esto con seis lados... Y el área total sería... Tengo que dar la altura... Vamos a suponer que tiene una altura de 25 centímetros... Sería... El área total sería... Dos veces el área de la base... Más el área lateral... Más el área lateral... O sea que sería... Dos veces... 259,8... Más el área lateral, que sería seis veces... El área de este rectángulo, que base tiene 10... Y altura 25... O sea que sería... 519,6... Más... 1500... Centímetros cuadrados... Y el volumen... Es el área de la base... Por la altura... El área de la base la tengo... Es más fácil que el área... 259,8... Por la altura, que es 25... 6495... Centímetros cúbicos... Que el litro sería... 6,5 litros... Y... Igualmente puedo calcular... El área... Y el volumen... De un... Una pirámide... De base hexagonal... El área de la base la tengo ya... Y... Suponiendo que me dan la altura... Que es 25 centímetros... Para calcular el área... Tengo un problemilla... Porque el área de la base la tengo... Pero lo que no tengo... Es la altura de cada lado... Entonces tengo que hacer... El truco del armendruco... Que es... Voy a dibujarlo aquí... Me tengo que coger... Un triángulo formado... Por la altura... Esto... Esto... No... Esto... Esto... Y esto... Es aquí al lado... Esta puerta... El... Divino Zabat... Este... Divino Zabat... Venga... Gracias... Perdón... Perdón... Un segundillo... Esto... Te acuerdas... Para pasar... Sí... Tengo que coger... Este triángulo... Que está formado por... La altura... Que es 25... Esto... Esto... Que es... La altura del triángulo de abajo... Que la he calculado antes... Y la tenéis apuntada... Esto... ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Hm? Yo me acuerdo... ¿No lo habéis apuntado? Lo que mide... De aquí... Aquí... No... No... 8,66... Es la mitad... Es la altura de este triángulo... Para calcular la altura de este... Necesito... La altura de este... Que es la apotema de la base... Para calcular la apotema del lado... Necesita la apotema de la base... Y ya puedo calcular la apotema de la base... Por Pitágoras... Le voy a llamar... A... P... L... Por Pitágoras... Esto tiene que ser... La raíz de 25 al cuadrado... Más... 8,66 al cuadrado... Tu... 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 26,46... Y ahora sí puedo calcular... El área lateral... De la pirámide de base hexagonal... El área sería... El área de la base... Más... El perímetro de la base... Por apotema... Partido 2... Que es el área lateral... El área de la base es... 259,8... Y el perímetro sería... 6 veces... 6... Por... El área de cada triangulito de estos... Que es la base... 10... Por la altura esta... Que hemos dicho que es... 26,46... Partido 2... Es decir... 6 veces... El área de estos triángulos... Sería... 1... 2... 3... 4... 5... Y 6... 6... Por la altura... 6 por la base... Por la altura... Partido 2... Y esto da... 259,8... Más... 6 por 10... Por... 26,46... Partido 2... Que es... 1053... 6... Y el volumen... Es... Extremadamente fácil... Porque el volumen... De la pirámide... Es un tercio del volumen... De esto... Sería... Un tercio... Del área de la base... Del área de la base... Porque lo que hace es detectar la tarjeta... Por la altura... Que está dentro de la cámara... Que es... Eh... 25... 25... Y hay una carpeta que se llama... T-SIM... Que es donde van todas las cosas que hay en la cámara... Y hay... 2.165... Centímetros... Cúbicos... Y hay que ir los archivos... T-SIM... 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 Aviv... T-SIM...